Me diagnosticaron la enfermedad de fibrosis pulmonar idiopática en un momento muy malo de mi vida, en el peor. El médico de cabecera al escultar me dijo que algo no iba bien. Fui a buscar a internet y no debe hacerse nunca. Podría que en tres años te morías, pero fui a la doctora y le dije, no, no, eso no es cierto. Puedes vivir muchos años más. De momento puedo pasar y vivir así y espero vivirlo muchísimos años. Bueno, los síntomas son respiratorios. Los pacientes empiezan a encontrar que se ahogan con mínimo esfuerzo al principio. Esto va poquito a poco a peor. A veces puede aparecer también un poquito de tos. Es una tos que es seca, que no tiene mucosidad, que empieza sobre todo o se agrava cuando el paciente tiene una carcajada o cuando justamente hace ese ejercicio donde tiene ese ahogo, esa falta de aire, le viene un episodio de tos. Y realmente para sospecharlo uno piensa más en una enfermedad más común antes en una enfermedad minoritaria como es la fibrosis pulmonar idiopática, la FPI. ¿Por qué? Precisamente porque es tan importante un diagnóstico precoz de la FPI, ¿no? Es súper importante. Para mí es lo más importante porque es la única cosa que te cambia el rumbo de la enfermedad y la historia natural de la enfermedad. Que si actuamos desde el principio el evolutivo es diferente. Es lo que llamamos la supervivencia a largo plazo. Fui diagnosticada muy pronto, me cogieron la enfermedad muy pronto. Hace nueve años que estoy con ella y vivo bien. Gracias a la medicación se aumenta esta calidad de vida. ¿De qué manera más se puede aumentar la calidad de vida de estos pacientes? La calidad de vida incluye muchísimas cosas. Cuando hablamos de síntomas, por ejemplo, es parte de la calidad de vida. Abordar con tratamiento sintomático a estos pacientes es fundamental desde el principio. Pero la calidad de vida no son sólo los síntomas, sino que es la parte emocional, el poder darle al paciente que requiere un abordaje psicológico, por ejemplo, con psicoterapia. Por lo tanto, es un abordaje integral terapéutico que puede cambiar desde el diagnóstico a lo largo de la enfermedad. ¿Qué cosas hay que antes podías hacer y ahora estás a lo mejor un poco más limitada? Pocas cosas. Es el ejercicio físico, el que no puedo correr, no puedo... Pero bueno, de todas maneras intento hacer todo lo que puedo. Yo diría que la investigación es realmente vital. Piensa que es la principal herramienta que tenemos para generar conocimiento en medicina. Tenemos líneas de investigación en la compañía con nuevas moléculas que confiamos en que realmente van a mejorar la vida de estos pacientes. Pero además pensamos que hay que ayudarles desde otros ámbitos. Vamos de la mano de las asociaciones de pacientes en iniciativas como programas para mejorar la condición física de estos pacientes. Una iniciativa con la Fundación Ciel Bleu. También tenemos un programa de soporte emocional para pacientes y cuidadores de la mano de FEDER y además consideramos que es importante un paso más allá. Estas enfermedades minoritarias realmente no se conocen. Por lo tanto, tenemos que sensibilizar al público en general y para ello participamos en los diferentes días mundiales. Por lo tanto, tanto avanzar en la parte clínica para el diagnóstico precoz como en la parte patogénica en los últimos 20 años más o menos, ha dado pie a un cambio en el paradigma de esta enfermedad y para mí es una esperanza. Porque si hemos avanzado tanto en 20 años, probablemente en los próximos 5 años no solo podremos hablar de frenar la progresión, sino de pararla y que el paciente no fallezca por eso. Y nos decías que tu objetivo en la vida es muy claro, ¿no? Vivir. Ese es el objetivo, vivir y vivir lo mejor que pueda.